Buenas, bienvenidos nuevamente a Manos y Máquinas entre Vídeos. Mi nombre es Ubaldo y hoy voy a hacerle un chequeo a cómo va Deepin 23 porque sacaron la versión beta. Deepin 23 en teoría es el gran cambio que ellos quieren dar y en la alfa por ejemplo la tienda no estaba funcionando aquí ya está funcionando la tienda entonces ya se puede comenzar a usar las aplicaciones de acá para probar claro una tienda no es que está como que muy enfocados al mercado chino todavía obviamente con grandes falencias de traducción pero bueno ahí está ya por lo menos hay tienda ellos ahorita tienen bloqueado la instalación de o sea yo puedo hacer un sudo apt update verdad porque recordemos que su base es débil aunque yo creo que es algo que cada vez están como tratando de cortar más pero cuando voy a instalar aplicaciones los repos los tienen bastante capados por ejemplo vamos a ver sudo apt install neofetch y lo intenté hacer vamos a ver no ya sé que y no localiza localiza este no localiza ni htop ah bueno htop si lo localizó ahorita vamos a ver porque yo voy a pegar vamos a ver si por casualiza esta sudo apt install screen sets por si acaso tienen este no vean hay paquetería que todavía ellos o no han querido colocar o no han colocado de todos modos bueno vámonos por la manera antigua este es de pin 23 con kernel 6.1.11 me levantó con de los 6.8 gigas levantó con 713 megas miren que aquí una vez ya te dice cuánto usó en el buffer cuánto usó en no sé qué y creó una swap de casi el equivalente a la memoria RAM si venimos a htop ahorita grabando se está hablando miren un promedio yo y calculo un promedio todo esto yo lo hago cercano a los 30 al 30 por ciento que está bastante bien lo que no tengo ahorita es una marcación de temperatura porque no me la da acá sensor no creo que esté instalado y ya está consumiendo 1.20 gigas tengo abierta a la tienda tengo abierto siempre es quien recorrer y la terminal donde hemos hecho las cosas que ya ustedes ven vamos a ver si ya está beto o si está beto mejor dicho no hay de pito no bueno vamos a dejarlo hasta que esta parte qué sucede claro ahorita lo tengo esto yo lo llaman el modo elegante que es con este dock y lo tengo sin efectos porque lo tengo sin efectos porque bueno ya este es un equipo que requiere de cierto que es mejor aliviarle ciertas cosas en sus capacidades y bueno dije no le voy a poner a que saque todo vamos a dejarlo sin tantos efectos para sentir que tan fluido va y miren el equipo se siente bien vamos a ver vamos a empezar ellos tienen su navegador vamos a ver si aquí nos sale oye miren el navegador y está haciendo la traducción o sea que poco a poco como les dije poco a poco van haciendo basado en chrome van haciendo las traducciones este buscador me imagino que es un buscador de estos chinos vamos a ver a no está usando google por defecto que raro no está usando google por defecto que no está usando google por defecto que no está usando google por defecto y máquinas entre vídeos que íbamos a ver aquí se siente bastante rápido bastante fluido lo deje como viene por defecto y como ven el menú se come este pedazo me imagino que debe haber alguna función por ahí y vamos a ver para ocultar el menú pero bueno miren esto va bastante bien vamos a ver blender open movie bueno es que de por sí chromium es uno de los navegadores que mejor funcionan en la actualidad muchos de los navegadores actuales se basan es en chromium a ver aquí es aquí miren bastante bien el uso de procesador no chequee la ram ya estamos hablando de un poco menos de dos gigas con el navegador abierto se ve bastante bien bastante nítido ok y si venimos al consumo del procesador estuvo en 70 algo 60 algo cerramos acá y baja ok ahora miren ahorita está funcionando con este menú desplazable que recuerdo un poco no hasta hace poco estuvo trabajando con un manejador con un manejador con un menú que era estilo menú windows entonces son muchas cambios de interfaces uno tras host es como que pruebas y ponlo quítalo y termina siendo un poco confuso para el usuario me gustaría que terminaran de definir una interfaz y no estar en una constante cambio de interfaz yo entiendo que las cosas tienen que evolucionar pero no de versión a versión tú tienes que hacer estar cambiando menú posición no da continuidad no da esa sensación bueno este es el monitor de ellos vamos a ver acá bueno ellos cambiaron un poco la manera de ver las ayudas antes era una barra lateral que salía de acá que a mí me parecía ahí me gustaban más realmente y de hecho si uno abre una vez vuelve a esa misma interfaz pero usándola en toda la pantalla o usándola hacia mí bueno esto ya son cuestiones de gusto lo que sí es que ellos han venido metiendo y metiendo muchas funciones en toda esta parte de configuración hasta darle una capacidad de decisión al usuario muy completa de una manera amigable eso sí tengo que admitir el módulo de configuración de dipping ellos van agregando pero me gusta que sean tan visuales de decirle a la gente mira estos son los temas de iconos así se ven esto es lo que tienes con los colores y que sea algo muy visual o sea esto me gusta bueno esta es la parte de redes notificaciones bueno el volumen las entradas bueno en cuanto al volumen ahorita les voy a mostrar algo que ellos tienen aparte de acá que me gustó mucho bueno cómo se comporta cuando enchufado esto es para las portátiles cuando está enchufado bueno el ratón que es normal la parte de la hora las actualizaciones teclados sistema bueno como decíamos dipping 23 es lo que ellos llaman la versión community kernel 6.1.11 con el A63670 de 4 núcleos a 2.7 bueno y no sale ni siquiera esto bueno esto siempre ha sido interesante para los que no sepan esto es lo que sale cuando ustedes prenden el sistema pero si ustedes arrastran una foto para acá vamos a ver si lo hacemos con la foto que sale aquí el manejador de archivos de dipping ok colocan la clave y esto lo que significa es que cuando prenda la máquina en vez de salir lo que sale originalmente va a salir la foto que ustedes quieren oye a mí eso es una de las cosas o son ese tipo de detalles en los cuales en vez de decirle al usuario métete acá copia el archivo configura el archivo tal y le cambias por el otro no 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 o sea arrastra y pega es lo que el usuario final se espera ok en ese sentido yo sí yo sí pienso que dipping en ese sentido es una distribución que busca adaptarse al usuario final por eso es que se hizo muy popular ah bueno aquí en volumen miren si ustedes están acá y se ven pueden poner también los cambios de línea de sonido es bastante yo lo veo bastante completo acá esto bueno si no mal recuerdo ven y hacen la captura de pantalla y que otro detalle fue lo que di por acá bueno modificar teclado este monitor del sistema ah miren este monitor del sistema nos muestra esto está bastante bien oye me pregunto si habrá una manera de anclarlo oye este está bastante chévere este monitor acá bueno la parte de la red el teclado y bueno ahorita está con el que estoy grabando este icono si no aquí dice bueno más acciones bueno ellos desde hace tiempo brincaron ya libre office ven aquí si no cayó en la traducción y es una de las cosas más sencillas 7.4.2.3 bueno podría ser un poco más actual y más que eso me gustaría que estuviera traducido bueno estas son cuestiones para me imagino que es por la cuestión de las conversiones de los idiomas teclado en pantalla comentarios de usuario en una herramienta de backup vamos a echarle un ojo no sé si lo habrá generado por defecto pero deeping creaba una partición de restauración para que en caso que el sistema fallara tú pudieras restaurarlo desde esa partición no sé no sé eso sí me tendría que agarrarle una máquina y probarlo vamos a ver creo una partición de 1.5 giga esta es la swap miren este ok boot ok este es el root este no tiene punto bueno esta es la extensión y me imagino que abajo estarán ya configuradas esto tampoco dice este mega en que lo usa y este es el home por lo visto y lo llaman data entonces no veo que haya hecho la partición de recuperación y bueno para restaurar desde un punto que puedes crear puntos de restauración y todo lo demás entonces me gustaría ver qué tipo de partición estoy usando porque la verdad es que ahorita la manera más eficiente para crear puntos de restauración es usar particiones VTRFS si es con XT4 se utiliza mucho más si es con XT4 es un sistema que va a tener que usar mucho más espacio para los puntos de restauración en ese sentido VTRFS es más eficiente esto es para hacer miren separa el backup de la data del backup del sistema el backup de la data bueno lo que esté en el directorio del home y el system backup ok vamos a ver qué más hay ellos tienen muchas herramientas propias este Deep in Home que sale no sé qué es es como un centro donde ellos colocan y en el e-hook su wiki me imagino que también tendrá el link o acceso para para la comunidad y hacer comentarios información de errores es como un centro del sistema para el bueno cámara este es un blogger no sé si sea software de sí para los torrent estaba por acá estaba por acá este equipo vamos a verlo ah bueno me abre acá vamos a dejarlo abierto porque bueno un visor de PDF una herramienta para ver las fotos juegos centro de control ya lo vimos para crear arranque administrador de dispositivos un compresor de archivos y poco más ya está utilizable cuando la alfa oye no era no era todavía una función aquí ya se puede claro no les digo que monten esto en desarrollo en una máquina de producción pero si en una máquina en que trasteen y quieran dejarlo ir viendo cómo va evolucionando puede funcionar bueno ellos antes tenían muchos detalles en su manejador de archivos pueden colocar etiquetas por colores bueno este es el enviar para crear los archivos comprimidos y si venimos acá está bien a mí me gusta o sea ellos poco a poco es un crearon el escritorio y es un escritorio con identidad eh lo que si yo veo es que no terminan de definir cómo trabajar su barra como tal pero dentro de todo en general a mí me gusta el trabajo de todos modos bueno esto es todo por hoy y espero que les haya gustado